hola amigos de locos por el crowdio estamos en las oficinas de pioner porque queremos mostrarles los cinco modelos de unidades principales que integran su serie a los invitamos a conocerlos bien este es el dm ha 5450 bt es un autoséreo doble din con pantalla de 6.8 pulgadas capacitiva es compatible con carplay android auto de forma inalámbrica y con las aplicaciones de weblink weblink cas y la función de mirroring para teléfonos android tiene un ecualizador de 13 bandas ecualizador paramétrico de 13 bandas con ajuste de cortes de frecuencia ajustes en high pass filter y low pass filter cocinas frontales cocinas traseras activar o desactivar el chubufle obviamente tiene conectividad bluetooth para manos libres y streaming de música tenemos un puerto de usb trasero con una extensión de cable de un metro y medio micrófono externo compatible con cámara de reversa y tiene salida de vídeo y este es más o menos su precio aproximado de cuánto es de 10 a 13 mil pesos dependiendo el punto de venta el siguiente modelo es el dm ha 4450 bt su modelo compatible con carplay android auto y en este caso sólo tenemos la función de mirroring para teléfonos android con las más características del ecualizador de 13 bandas tenemos un volumen independiente volumen maestro volumen de llamadas volumen en la conversación cuando estamos en la llamada volumen en el sistema de navegación con los temas de gps nivel de decibeles en cada una de las bocinas tiene bluetooth manos libres transferencia de audio entrada auxiliar de 3.5 y nuestro puerto de usb de carga rápida de 1.51 amperes igual se encuentra en la parte trasera con la extensión de cable de metro y medio tres presalidas de rsa de dos voltios y este su precio aproximado es de cuánto de 8 a 10 mil pesos este modelo es el dm ha 345 bt compatible con iphone con android más no es carplay ni android auto y es compatible con la aplicación de web link y web link as puerto de usb trasero pantalla de 6.8 pulgadas capacitiva youtube manos libres y transferencia de audio compatible con cámara de reversa y salida de vídeo para monitores después salidas de rsa y controles al volante y este en donde lo pueden encontrar y más o menos a qué precio el precio de este de este 345 va de los 5000 a los 7000 pesos y lo pueden encontrar con cualquiera de nuestros distribuidores y en algunas cadenas o tiendas departamentales los modelos de entrada de esta serie a son los dm ha 245 bt y el ave h a 245 bt tienen muchas funciones similares lo que cambia es que la serie o el modelo a b h a 245 bt aún cuenta con lector de cd o dvd ambas pantallas son de 6.2 pulgadas es una pantalla resistiva y es compatible con web link tanto para teléfonos android como teléfonos android bluetooth 3 presalidas de rsa 13 bandas de ecualización este nuestro puerto de usb en este caso ya es frontal y nuestra salida en nuestra entrada auxiliar de 3.5 es por la parte trasera y el precio aproximado de estos de cuánto es el dm h es de cinco mil a seis mil pesos y de la vh es de cinco mil quinientos a siete mil pesos ahí me gusta que tenga el reproductor todavía de dvd porque mucha gente si le gusta la calidad de dvd que conserva los discos y la crea en disco o de un cd es mejor que una música comprimida con un mp3 ahí está amigos que les parecen estos modelos que tienen pioner ahí para que encabecen su sistema de sonido los invitamos a conocerlos les vamos a dejar también el link de la página de facebook de pioner por si quieren contactarlos directamente si quieren conocer un poquito más de sus productos también les vamos a dejar un link de la página de internet de pioner para que se echen un clavado en su catálogo de productos y esperamos sus comentarios a ver que les parecen estos modelos de pioner y y y y y y y y y